Esa es mi lugar. Dile de la Ura Dile de la Ura Dile de la Ura Un soñor, no? Yo no voy a ver Sí, uno va a ver Déjese Disse que son de la Ura Pusimera Esto es de la Ura Yo no puedo decir Yo no puedo decir Yo no puedo crecer No puedo decir Yo no puedo crecer Yo no puedo decir Yo no puedo decir No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.